Hola, en este vídeo te voy a enseñar cómo hay gente ganando dinero por internet por subir imágenes a la página que te diré a continuación. Te voy a dar todos los detalles en este vídeo, pero antes acuérdate de suscribirte a mi canal porque subo nuevos vídeos de cómo ganar dinero por internet cada día. De esta forma, si te suscribes ahora mismo te enviaré una notificación cada vez que suba un nuevo vídeo para que no te lo pierdas. Pero si quieres saber cómo hay gente ganando dinero por internet pasivo mientras duermes, mientras estás de vacaciones, mientras estás con tus amigos, bueno, pues échale un vistazo al enlace que te he dejado debajo de este vídeo en la descripción o en el primer comentario. ¿Por qué te enseño cómo la gente está aplicando este método hoy en día? Ahora sí, vamos a empezar. Te recuerdo que los resultados no son habituales y dependen mucho de tu esfuerzo y de lo que hagas para conseguirlo. La página es appforever, sería up-4ever. Como lo ves aquí escrito, te repito que la dirección es un poco complicada, así que te la voy a repetir otra vez para que no te equivoques. Te la voy a deletrear. La primera sería u, después vendría p, luego pondrías un guión, un 4 y pondrías la palabra ever que sería e-v-e-r y luego pondrías punto o-r-g. De esta forma llegarías a una página lo más parecida a la que estoy yo ahora mismo. Como te decía, con esta hay gente ganando dinero por subir fotos y esto pasa cuando la gente sube una foto y otra persona se la descarga. Es muy sencillo. Solo lleva unos minutos subir algunas imágenes y ya estarán ahí para siempre. El primer paso para empezar sería que vinieses a su página y le echaras un vistazo. Te recuerdo que su dirección sería up-4ever, pero básicamente lo único que tienes que hacer es invitar a tus amigos a que usen esta plataforma y bueno, también subir imágenes. Mirad, si bajamos aquí vais a ver que tenemos mucha, mucha, mucha información que os puede servir para no tener ningún tipo de duda antes de comenzar a usarla. ¿Cómo puede ser? ¿Cómo puedo ganar dinero? ¿Qué es esta plataforma? ¿Su soporte? Y bueno, muchas más cosas podéis ver en su página. Mirad aquí, ya tienen 764.000 usuarios que ya están en esta plataforma y ya han subido 441.000 archivos. Han hecho 37.000 pagos que serían 189.000 dólares, que esto es un montón. Así que ya tienen muchos miembros y pagos realizados. Tienen también una app, que esto es algo, la verdad que está súper bien que tengan su propia app, que sería algo como lo que veis aquí en pantalla. Básicamente se puede hacer lo mismo que si lo haces desde su página, pero bueno, es otra forma de tenerlo en otro dispositivo electrónico. La app solo está disponible por el momento para dispositivos de Android. Mirad, aquí la tendríais en el Google Play. Como te digo, solo está disponible para dispositivos de Android y esto la verdad es que, bueno, a ver, pero no pasa nada porque si tenéis un dispositivo de iOS te recuerdo que también puedes registrarte y hacer todo igual, de la misma forma, desde su página. Entonces, esto no es un problema. Si quieres algunas pruebas de pago, puedes venirte a su página principal y hacer clic aquí en el menú de arriba donde pone Payment Proof. Una vez hagas clic ahí, te van a aparecer estos pagos de aquí, que bueno, son usuarios con la cantidad de dinero que les ha proporcionado esta plataforma. Y también podéis ver el método de pago que han utilizado. Mirad aquí la cantidad de pruebas de pago, que ahí tendríamos 1644 páginas como estas, que bueno, podéis ver todas estas pruebas de pago para haceros una idea de lo que está ganando la gente. Las ganancias de la gente van a depender mucho de dónde esté el sitio donde resida la persona que se descarga nuestra foto. Como veis aquí, una foto de 0 a 20 megabytes van a ser 7 dólares si esa persona es de estos países que veis aquí. O lo mismo pasaría si fuera del número 2, que sería tan solo de este país de aquí. Lo mismo pasaría con el 3 y bueno, iría disminuyendo el precio. O otros países sería el 4 y bueno, el precio iría aumentando dependiendo del tamaño de la imagen. Para registrarte es muy fácil. Lo único que vas a hacer es hacer clic aquí arriba donde pone Sync App. Una vez hagas clic ahí, vas a poder poner un nombre de usuario, una contraseña, un correo electrónico y aquí tendrás que seleccionar el método de pago. Cuando ya lo hayas hecho y hayas completado todos los demás datos, vas a tener que hacer clic por último en Sync App. Cuando lo hagas ya tendrás creada tu cuenta totalmente gratuita. Con este tipo de páginas lo que haces es cambiar tu tiempo por dinero. Pero si quieres saber cómo hay gente ganando dinero por internet pasivo mientras duermes, mientras estás de vacaciones, mientras estás con tus amigos. Bueno, pues échale un vistazo al enlace que te he dejado debajo de este vídeo en la descripción o en el primer comentario. Porque te enseño cómo la gente está aplicando este método hoy en día. Si te ha gustado este vídeo dale a like y acuérdate de suscribirte a mi canal porque subo nuevos vídeos de cómo ganar dinero por internet cada día. De esta forma si te suscribes ahora mismo te enviaré una notificación cada vez que suba un nuevo vídeo para que no te lo pierdas. Y aquí te dejo otro vídeo para que sigas aprendiendo. Gracias.